Hola, buena tarde a todos. Mi nombre es Brenda Vargas, soy banquero select de World Café Reforma. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra plática virtual del día de hoy. Aprovecho para agradecer también a todos aquellos que han sido parte de esta comunidad desde el comienzo y a ti que nos acompañas por primera vez el día de hoy. Los invito a seguirnos a nuestras próximas charlas que se celebran cada jueves a las 4 de la tarde y a visitar la sucursal si es que aún no la conocen. World Café es un espacio innovador de bancos atender que brinda atención de cafetería, espacios de coworking y servicios como en cualquier otra sucursal. Nuestras instalaciones son para todos, clientes y no clientes. Así que si aún no eres cliente, no te preocupes. Aquí puedes trabajar, celebrar reuniones, asistir a eventos y también conectarte a internet. Y por supuesto, realizar tus gestiones financieras de manera individual o con el apoyo de nuestros ejecutivos mientras degustas un delicioso café gozando de un 30% de descuento por pagar con alguna de nuestras tarjetas Santander. Los invito a ser parte de este concepto mediante el siguiente video. Bienvenidos a World Café Santander. World Café es un nuevo concepto que Banco Santander metió a México por primera vez, en el cual tenemos cafetería, la parte del banco, salas de juntas, mesas de coworking, internet para los clientes y además pueden dar su autoservicio y además tienen ejecutivos especializados que los pueden atender. La primera vez que vine me sorprendí muchísimo. Me encantó porque hay como distintos ambientes. Hay un ambiente más verde, hay muchas salas de juntas, que eso también me gustó. Hay un espacio como más relajado, hay terracita. Extraordinario. Es un concepto que creo que le hacía mucha falta a la banca en México. La posibilidad que tienes de vivir en un ambiente diferente al de las sucursales bancarias tradicionales. El objetivo de World Café es generar un espacio donde toda la comunidad pueda tener acceso a salas de coworking, networking, donde puedan tener servicios financieros y no financieros, digo, sin olvidar la parte de banco, pero que tengan la comodidad de venir y trabajar, conocer gente, hacer nuevos negocios. ¿Qué tal? Somos pioneros en este nuevo concepto para brindar una experiencia única a nuestros clientes. Les recuerdo que es un espacio completamente gratuito y abierto al público, así que si aún no eres cliente, nuestras puertas están abiertas para ti. Estamos ubicados en Reforma 333, a unos pasos del ángel de la independencia. Les dejo en pantalla nuestros datos de contacto. Y bueno, sin más preámbulo, el día de hoy en nuestra plática Reto de Ciberseguridad, ¿Qué tan protegido estás? impartida por Eduardo Palacio, aprenderemos cómo proteger nuestros datos e información personal. Eduardo es egresado del Tecnológico de Monterrey, con mención honorífica de la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales. Cuenta con una especialidad en Redes y Seguridad Informática. Está certificado como Profesional Club Security Engineer por Google Cloud. Ha participado como ponente en numerosos foros de ciberseguridad, como el primer congreso latinoamericano de ciberseguridad de SCITUM, el Foro de Innovación Social Capital Cynix de la OEA, por mencionar solamente algunos. Y también ha dedicado los últimos nueve años a colaborador con empresas de todas las industrias en el desarrollo de estrategias de seguridad, enfocándose principalmente en procesos de prevención de fraude, seguridad aplicativa, inteligencia de seguridad y seguridad en la nube. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias, gracias a Work Café y a Santander por esta invitación. Y pues muy emocionado de estar aquí con ustedes el día de hoy, platicando de un tema que a mí personalmente me apasiona bastante, pero que en general me parece que es muy relevante para cualquier persona que se dedique a proveer algún servicio e incluso para los que tienen pequeñas, medianas y grandes empresas, así como también para las personas de a pie, para cualquier persona que transacciona en línea, que vive su vida de algún u otro modo en lo digital, que es prácticamente cualquiera de nosotros hoy en día, se vuelve muy importante hablar de temas de seguridad. Y lo que quiero hacer el día de hoy es abrir una conversación con ustedes alrededor no solo de la seguridad, sino de un concepto que es adyacente a la seguridad, pero que es igual de importante, que es el de la confianza. ¿Ok? Porque, ¿qué es lo que pasa aquí? En fin, normalmente hablamos de la seguridad desde sus diferentes aristas, ¿no? Hoy vamos a platicar, por ejemplo, un poco de cuáles son los ataques más recientes que hemos visto en la industria, de cuáles son los tipos de vectores de ataque, las formas en las que nos pueden vulnerar, etcétera, etcétera. También a veces hablamos de la seguridad desde un punto de vista muy técnico. Y lo que suele suceder entonces es que, ya sea por miedo o por desconocimiento, la gente pierde confianza, ¿no? Lo mismo sucede cuando yo tengo una empresa, cuando yo tengo un negocio, cuando yo tengo una organización y estoy tratando de construir confianza con mis clientes, estoy tratando de construir confianza con mis proveedores, estoy tratando de construir confianza con el mercado. Lo que normalmente sucede es que hay ciertas barreras hacia esta construcción de la confianza que muchas de ellas en ocasiones tienen que ver directamente con temas de seguridad, ¿no? Lo que vamos a platicar hoy entonces es cómo podemos construir confianza a través de la seguridad y cómo podemos cambiar un poco la conversación acerca del tema de ciberseguridad desde la perspectiva no solo de negocio, sino incluso cultural. Ahorita lo vamos a platicar. Pero entonces es claro que el tema de construir confianza es un proceso. Y este es un proceso que normalmente, dicen por ahí, resulta de interacciones consistentes y predecibles a través del tiempo. Es decir, si yo puedo predecir lo que va a suceder en una interacción determinada y además eso es consistente con las expectativas que yo tenía, entonces conforme eso se va repitiendo a través del tiempo, eso me genera confianza. Lo que sucede con la ciberseguridad es que vuelve todo impredecible y la consistencia se pierde, ¿no? Entonces cuando yo tengo un sistema que debería operar de un determinado modo, cuando yo tengo un servicio que expongo para mis clientes y que yo espero que funcione en una serie de especificaciones y de pronto llega un ciberataque y de pronto pierdo los datos o de pronto el servicio se cae y ya no tengo disponibilidad para ofrecerlo o por cualquier razón se ve comprometido y no solo no se cae, sino que ahora está robándose información, ofreciendo otros productos o servicios apócrifos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son situaciones que desde la ciberseguridad afectan la forma en que lo que normalmente tendría que funcionar de manera predecible y consistente no lo haga. De manera que lo primero que se rompe en todos estos casos es la confianza. Entonces vamos a hablar en tres grandes bloques el día de hoy de algunos temas que me parecen relevantes. El primero es el panorama de amenazas y algunas de las tendencias globales que vemos hoy en día. Esto es muy importante porque nos da un punto de partida para entender cómo se dan el resto de los fenómenos alrededor de la ciberseguridad. Nos ayuda a entender un poquito dónde estamos parados y también a romper algunos mitos alrededor de la ciberseguridad. Entonces vamos a ello. ¿Cómo se está viendo el panorama de amenazas a partir de desde el año pasado y entrando a este año que ya llevaba un ratito, pero todavía podríamos decir que está... Digamos, estamos en el primer trimestre, todavía podemos decir que estamos empezando, ¿no? Estamos agarrando vuelo. Entonces, ¿cómo se ve ese panorama? Bueno, lo primero es que si nunca han escuchado en su vida de ransomware, después de los últimos tres años, ya es importante que vayan familiarizándose con el concepto. Es un concepto que desde hace varios años viene siendo una de las amenazas principales a las que nos enfrentamos. El ransomware no es otra cosa más que código malicioso, es malware que se instala en dispositivos específicos o en sistemas completos. Y lo que hace es tomar por rehén los datos o tomar por rehén el sistema a partir de la encripción de la información. Entonces, se encripta la información y un defraudador, un ciberatacante, lo que hace es pedir recompensa por liberar esos datos, por desencriptar esa información. Este es un ataque muy particular en su naturaleza porque lo que vamos a ver más adelante es que no es tan fácil atenderlo ya que pasó. Es muy complicado remediar un ataque de ransomware y sin embargo, en ciertas ocasiones es relativamente más fácil prevenirlo. Y por el otro lado también, pues es el tipo de ataque que pone a las organizaciones en jaque porque de pronto todos sus sistemas se van para abajo y ellos no tienen control de los mismos. Entonces, el ransomware todavía sigue siendo muy pervasivo desde que hace ya algunos años vimos los primeros casos de ransomware con WannaCry, con Petia, NotPetya y algunas otras variantes de ransomware. Otro elemento muy importante que estamos viendo hoy en día son todos los temas alrededor de las criptomonedas y lo que llamamos cripto jacking. Entonces, este es un caso muy interesante porque lo que suele suceder es que los defraudadores se sirven del poder de procesamiento de nuestras máquinas para poder minar criptomonedas. El minado de criptomonedas requiere una gran capacidad de cómputo y entonces yo solito con mi laptop no lo puedo hacer pero si de pronto infecto una enorme cantidad de laptops una enorme cantidad de equipos o incluso servers de organizaciones, etcétera, etcétera puedo servirme de su capacidad de procesamiento para minar criptomonedas. Y eso es algo que cada vez estamos viendo más comúnmente no solo a nivel más local y en el caso de dispositivos aislados sino también muchas veces el cripto jacking llevado al mundo de la nube también se ve muy presente cuando se utilizan recursos de nube para hacer procesamiento de minado de criptomonedas. Entonces, estos son algunos ataques digamos como muy nuevos hasta cierto punto suenan bastante sofisticados y demás pero también es cierto que los ataques más viejos en el libro de texto siguen siendo muy, muy eficaces y siguen siendo muy socorridos por los defraudadores. El ejemplo perfecto de esto es la denegación de servicio distribuida. Para los que no saben qué es la denegación de servicio distribuida básicamente es cuando yo saturo un sistema de peticiones de tal manera que ese sistema ya no se vuelve incapaz de dar el servicio para el que fue destinado. Entonces, lo he platicado en otros foros es el equivalente a que yo vaya a McDonald's y les pida todas las hamburguesas que tengan de un jalón. Oye, véndeme todas las hamburguesas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo llego y pido todas las hamburguesas y me las están preparando y están vueltos locos? Pues cuando llega alguien más a pedir una hamburguesa pues no se la pueden dar porque de entrada no tienen los recursos suficientes para prepararla y porque además yo ya consumí todos esos recursos. Entonces, cuando yo tengo una página web cuando yo tengo una aplicación que está dando algún servicio y yo la inundo de peticiones cuando las peticiones legítimas llegan cuando llega alguien que quiere comprar un producto cuando llega alguien que quiere transaccionar etcétera, etcétera pues no se puede. Por eso le llamamos denegación de servicio porque el servicio para todos fines prácticos queda denegado. Entonces, hay diferentes tipos de ataque que al día de hoy estamos viendo e incluso algunos tipos de ataque que ni siquiera son con intenciones maliciosas. Hay amenazas por ahí que suceden en términos de malas configuraciones gente que comete errores y que sin embargo tienen un riesgo inherente para las organizaciones que las sufren. Entonces, es importante tener este panorama en mente y vamos a platicar un poquito de algunas de las brechas más grandes que vimos en el 2021. Estas brechas fueron significativas por diversas razones. No vamos a entrar al detalle de ellas si alguien está más interesado pues este es un buen punto de partida para buscar algunas palabras clave y empaparse de cómo fueron estos diferentes tipos de ataque. Pero lo que nos revelan es la tendencia de los ataques entrando hacia el 2022 y también algunos de los nuevos vectores de ataque a los que nos podemos enfrentar. Hay dos casos muy notables aquí que son prácticamente los que están en las esquinas. Por un lado, el ataque de SolarWinds y por el otro lado y mucho más recientemente el ataque de Lock4Shell o Lock4J que también en su naturaleza fueron muy similares en el sentido de que se atacaba directamente al software y al middleware que da servicio a muchas otras diferentes aplicaciones y a muchos otros servicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya ni siquiera tengo que pegarle directamente a tu aplicación y encontrar una vulnerabilidad específica para tu aplicación sino que más bien a través de un ataque de cadena de suministro pues si a ti te suministra un servicio específico SolarWinds o si a ti te suministra un servicio específico la librería de open source de Lock4J entonces si yo vulnero esa cualquier otro sistema o cualquier otra aplicación que utilice esas librerías o que utilice ese middleware pues de entrada ya se ve afectado ya se ve vulnerado entonces es como es como agarrar el dos por uno me llevo varias organizaciones entre las patas por comprometer un solo pedazo de software entonces ese es algunos de los ataques más grandes que vimos desde el año pasado y entrando un poquito al detalle de algunos de los principales que hemos platicado como el ransomware como el DDOS o como el mismo supply chain tienen algunas características interesantes el DDOS el denial of service como lo vemos hoy son tipos de ataques muy amplificados utilizan diferentes métodos para amplificar el ataque para que dure mucho tiempo y entonces hay diferentes formas en las que se saturan los recursos o los servicios los puedo saturar por el simple volumen de requests que yo le mando a un mismo sistema en este caso vemos por ejemplo el caso de Meris que fue un ataque realmente grande pues a ver más de 17 millones de requests por segundo pues hay pocos sistemas en el mundo que realmente pueden aguantar eso ¿no? y lo que vemos es que las mitigaciones o las mitigaciones necesarias para un ataque de denegación de servicio normalmente vienen en capas es decir normalmente necesito agarrar ese tipo de ataques muy temprano en mi infraestructura muy temprano en la red antes de que realmente empiecen a inundar toda la infraestructura eso tiene que ver con establecer controles en varias capas y sobre todo con poder incluso definir cuando estoy ante un ataque ¿no? que es lo que realmente representa un volumen anómalo en cuanto al tráfico de mi aplicación por ejemplo oye tengo una aplicación pues es obvio que tendré picos en quincena o que tendré picos en el buen fin pero ¿cómo definir si es un pico atípico o es que solo hay mucha gente que está comprando? normalmente eso sí llega a un umbral en donde ya es ridículamente superior la cantidad de requests que estoy recibiendo ahí se vuelve muy evidente pero ¿cómo detectarlo de forma muy sutil y crear un baseline para saber diferenciar ataques de denegación de servicio? pues hay ya software especializado que puede ser utilizado para estos fines ahora decimos que el ransomware el ransomware tiene su chiste el ransomware tiene diferentes fases o diferentes momentos en los que actúa y dependiendo del momento en el que estemos hay diferentes formas de identificarlo diferentes formas de mitigarlo pero quiero llamar su atención a algo muy particular aquí el punto de entrada para el malware suele ser aunque no siempre pero suele ser ingeniería social hemos en otras ocasiones y en otros foros hablado de la ingeniería social como el truco más viejo en el libro de texto realmente la ingeniería social existe desde antes de que existieran las computadoras y es una forma muy efectiva que todavía los defraudadores encuentran de vulnerar sistemas porque atacan al eslabón más débil de la cadena que es el error humano entonces cuando hablamos de ransomware vemos que normalmente el punto de entrada es alguien que abrió un sitio de phishing que abrió un correo malicioso que no tuvo el cuidado de no abrir attachments que no reconociera o dar click en alguna url que no supiera a dónde lo iba a llevar etcétera etcétera entonces es cierto que en ese sentido hay formas muy básicas de prevenir el ransomware la higiene de TI es decir mantener nuestros sistemas actualizados y parchados actualizar nuestros sistemas operativos actualizar el software que está en esos sistemas operativos siempre es un buen primer paso pero ciertamente también generar cultura de seguridad dentro de las organizaciones para que todos los que son parte de la organización estén muy claros en oye si te llegan correos apócrifos no debes abrirlos si te piden tus datos sensibles no debes darlos etcétera etcétera eso siempre es un buen plus adicional y la otra gran forma de mitigar los efectos del ransomware es otro concepto que es bien básico y que sin embargo pocos utilizamos o aplicamos en la vida diaria que es hacer backups entonces si yo tengo respaldos imagínense que entra un ransomware a mi infraestructura o imagínense que entra un ransomware a su laptop si yo tengo un respaldo de toda la información que tengo en mi laptop pues que me encripten lo que quieran yo puedo hacerle un wipe al disco entero y luego tomar el respaldo y restablecerlo si yo no tengo un respaldo lo primero que va a suceder cuando me entre un ransomware y toda la información que tenía se encripte pues voy a entrar en pánico y es lógico que busque en esos casos pues ya tratar de salirme como pueda ahí es donde se vuelve más factible que yo pague por el ransom etcétera etcétera entonces la prevención si se fijan en los casos de ransomware es uno de los elementos fundamentales para poder realmente hacerle frente porque si no había respaldado si nadie supo ni por dónde entró el ransomware si no tengo mecanismos de mitigación de la propagación del ransomware dentro de la red etcétera etcétera todos estos son mecanismos que tenía que haber establecido a priori una vez que el ransomware está ahí se propaga encripta todo es muy difícil salir de una situación así una vez que ya estoy en ella y las evoluciones más recientes de ransomware no sólo buscan encriptar los datos y no hacerlos disponibles para la persona o para la organización hoy en día también se van por fases entonces entonces es un poquito como en la como en el mundo físico no oye pues secuestran a alguien y van como pidiendo recompensa y luego les das esa recompensa y dicen híjole pero sabes que siempre se quiere un poquito más y un poquito más y un poquito más lo mismo pasa acá entonces primero te cobran recompensa por la inscripción de los datos pero hay veces que incluso ya liberándote los datos ahora te cobran recompensa por no hacer públicos esos datos entonces imagínate que se robaron datos sensibles de tus clientes imagínate que tienen datos de tarjeta de crédito imagínate que tienen datos de seguridad social imagínate que tienen datos direcciones físicas etcétera etcétera datos sensibles y primero se los robaron los encriptaron ahora ya te los regresaron y ya pagaste pero ahora te piden que vuelvas a pagar simple y sencillamente para no hacer esos datos públicos con todas las implicaciones que eso tiene en términos regulatorios en términos contractuales en términos de demandas que podrían generarle a la empresa etcétera etcétera entonces hoy en día el ransomware también vemos como tendencia que se ofrece como servicio lo que llamamos ransomware as a service entonces así como las empresas legítimas contratan software as a service para no tener ellos que desarrollar el software pues también los defraudadores a veces contratan ransomware as a service entonces alguien más hace el ransomware yo te lo vendo para que lo uses para que ataques a alguien y lo usas como servicio y me pagas un fee de lo que te hayas robado ¿no? ese tipo de mecanismos hacen mucho más ágil la forma en la que los defraudadores se mueven porque ya no necesitan desarrollar todo su software sino que a veces lo tercerizan y lo outsourcean igual que nosotros como organizaciones legítimas lo hacemos entonces es muy importante tener eso en mente el último ataque que vamos a platicar el día de hoy es el de los ataques de supply chain ya lo decíamos esto es es completamente diferente porque aquí si nos vamos sobre la cadena de suministro de software y no nos vamos directamente sobre los usuarios finales y el software que utilizan en el día a día pues eso es un efecto en cascada ¿no? lo que significa es que aunque yo tenga todos mis sistemas al día aunque yo actualice todo mi sistema operativo mis aplicaciones etcétera etcétera si no hay un buen manejo por parte de los proveedores de su cadena de suministro de el software intermedio que utilizan para construir sus aplicaciones y las actualizaciones de eso así como las vulnerabilidades de las que pueden ser sujetas pues entonces aunque yo haga todo bien pues me puede llegar el golpe por acá en la cadenita entonces eso nos cambia mucho el paradigma en términos de cómo construimos software entonces si ustedes están buscando desarrollar una nueva aplicación para su e-commerce si ustedes quieren promocionar su negocio o su empresa en el contexto de un programa o una aplicación de marketing etcétera 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 todo eso nos obliga a repensar los controles de seguridad que se establecen en estos diferentes mecanismos para poder garantizar que la información está segura en cada paso y en cada componente del software entonces estos son algunos de los ataques que además hemos visto ya en el 2022 entonces les voy a contar algo curioso yo estaba construyendo esta diapositiva y casi cada día que pasaba desde que estaba preparando esta presentación a la fecha agregaban nuevos periodicas de hecho el último que ustedes ven el primero que ustedes ven ahí arriba fue el último que agregué pues lo agregué ayer porque ese periodicaso fue de antier entonces literalmente estamos ante situaciones donde todos los días estamos viendo en las noticias diferentes casos de ataques algunos más graves que otros y la peculiaridad de este año probablemente y lo que se va a volver más noticioso sin lugar a dudas es que muchos de los ataques este año y desde finales del año pasado los ha perpetrado el mismo grupo cibercriminal entonces eso es súper interesante porque hay a veces grupos cibercriminales que ganan notoriedad lo hemos visto en algunas otras ocasiones con Lazarus por ejemplo cuando pegó en México muy fuerte a la banca y algunos sitios gubernamentales lo vemos con algunos otros como Anonymous que tienen mucho renombre desde el punto de vista de ciberactivismo que hacen y seguramente será el caso de Lapsus Lapsus está volviendo muy famoso porque de las tres o cuatro que les puse aquí dos son de Lapsus en diferentes momentos y en diferentes tiempos pero el caso de NVIDIA el caso de Samsung el caso de Microsoft el caso de Opta y algunos otros han sido vulnerados estas grandes empresas en su código y en sus bases de datos de usuarios por Lapsus y entonces Lapsus además no se está haciendo no se está yendo por las ramitas con respecto a estos ataques están siendo muy vocales al respecto están publicando información así abiertamente están retando a las organizaciones y contestándoles directamente cuando una organización sale a decir no todo está bajo control sale Lapsus y dice ah sí pues mira aquí está una muestra de la información que tengo para que tus usuarios vean que no está todo bajo control entonces Lapsus está haciendo mucha mella en ese sentido y eso que apenas vamos en marzo entonces todo esto ¿por qué se los comento? no se los comento para generar miedo no me gusta no es mi estilo la razón por la que comento es porque hay que conocer lo que hay del otro lado hay que saber a qué estamos expuestos y no solo es conocer a los que estamos expuestos sino que también hay que romper algunos mitos muy importantes si se sienten identificados con cualquiera de estos están en la charla correcta ¿ok? porque fíjense ¿cuál es uno de los mitos principales que yo escucho y sobre todo en foros como este? oye no pues yo pero ¿a mí quién me va a pegar? este pues yo los cinco mil pesitos que tengo en el banco pues a quién le van a interesar o mi negocio es muy chiquito ¿no? mi negocio es muy chiquito este pues yo nomás tengo una sucursal ni quien me conozca este seguro a nadie a ningún criminal le interesaría hackearme error primer error y este es muy importante romper ese mito no hay tal cosa como víctima pequeña y hay varias razones para eso una de las razones es que los defraudadores normalmente trabajan por volumen esto quiere decir que si bien hay veces que tienen ataques muy sofisticados lo que llamamos advanced persistent threats y que y que le pegan a organizaciones como Microsoft como Opta como estos que veíamos hace un rato también es cierto que en su business as usual en su día a día de lo que se ocupan es de ataques volumétricos enviar 8 millones de correos de phishing y a ver quién pega y si pegan 8 mil ya gané y ahí no no hacen los defraudadores distinción de tamaño si los defraudadores no se preocupan por ver quién pega sino cuántos pegan entonces en ese sentido no hay negocio pequeño o no hay persona insignificante para los defraudadores y todos estamos sujetos a diferentes tipos de amenazas otro mito muy común es decir oye no pues en mi industria casi no hay este ciber amenazas este no no como no estoy en el sector financiero este mi negocio pues es más yo vendo papel no este ojo no sé este yo vendo gomitas para los lápices las gomitas que se ponen arriba pues yo nomás vendo ese cachito y pues a quién le va a interesar eso todas las industrias tienen sus bemoles todas las industrias tienen sus puntos de entrada todas las industrias tienen algo que perder y por lo tanto todas las industrias son target para los ciberatacantes y eso hay que tenerlo muy en mente no hay sistemas perfectos de seguridad ni sistemas perfectos en general y esta es otra muy común oye pues nosotros ya tenemos un antivirus ya con eso estamos cubiertos no tampoco la seguridad es como una cebolla es un tema de capas entonces capas y capas y capas controles y controles y controles y así es como voy construyendo seguridad alrededor de mi infraestructura la otra otro mito muy grande que también es bueno derribar es que todas las amenazas vienen desde afuera ese es uno muy importante algunas de las amenazas que yo les platiqué hace un rato ciertamente que en la mayoría de los casos vienen desde afuera pero hay casos de ransomware que también empiezan desde adentro con colusión o con colaboración de algún empleado de la organización o del negocio a veces los empleados traen este tipo de ataques sin saberlo ¿no? ay oye mira me encontré en el metro un USB este pues está bien USB nuevo para mí se lo guardan luego llegan a la empresa lo conectan en una máquina para ver que traía el USB y de pronto ya se infectó de algún código malicioso toda la organización ¿no? no todos los ataques vienen de afuera y por último y esto es muy importante aplica más para negocios un poquito más grandes que ya tienen una cierta estructura y un cierto organigrama alrededor de temas de TI y de temas de seguridad pero también es muy común decir ah pues que se ocupe TI y solo TI es responsable de la ciberseguridad o solo el equipo de seguridad es responsable de la seguridad pues no todos somos responsables de nuestra seguridad de nuestra familia de nuestros amigos de nuestra comunidad y en el caso de nuestros empleos de nuestro trabajo y de nuestras organizaciones eso es así todos somos responsables y todos tenemos un papel que jugar en ese esquema desde el financiero hasta el marquetero hasta el negocio el que estés mediante entonces ¿cómo vamos trayendo esta conversación para romper estos mitos para empezar a construir genuina confianza primero hacia adentro de la organización y luego para con nuestros clientes y todos con los que hagamos negocio ¿cómo traemos esa conversación a la mesa? pues lo primero que hay que hacer es dejar de hablar de seguridad en términos técnicos y en términos muy abstractos y esotéricos para la mesa directiva y empezar a hablar de negocio la seguridad hay que entenderla como una decisión de negocio y hay una razón muy sencilla para eso en el pasado lo que normalmente sucedía o lo que se decía era oye mira yo ni quiero ver al CISO esto me lo dijo hace poco un gran amigo CISO no voy a revelar su nombre pero me dijo mira a mí lo que me dicen es yo no te quiero ver hermano porque si te veo significa que me traes malas noticias significa que estamos bajo ataque entonces si yo no me entero de ti mejor ¿no? como quien dice por ahí no news is good news eso tiene un problema fundamental de raíz que es que estoy esperándome a reactivamente atender un problema ya que lo tengo encima cuando tal vez lo que debería estar haciendo es constantemente preguntándome en cada paso que doy dentro de el crecimiento orgánico de mi negocio o de mi organización qué implicaciones puede tener lo mismo sucede cuando vemos la ciberseguridad como un issue completamente técnico no oye no eso es muy técnico yo no lo entiendo no sé ni por dónde empezar mejor no me ocupo de ello y tal vez si cierro los ojos y hago como que no pasa nada no pase nada esto ya hoy en día está muy superado porque la realidad se impone aunque yo quiera cerrar los ojos y hacer como que no pasa nada o aunque yo no quiera platicar con los encargados de seguridad de mi organización la realidad se impone los amenazas están ahí y hay nuevas perspectivas y nuevos riesgos ¿cuáles son las nuevas perspectivas? bueno de entrada hoy los datos son el recurso natural más importante que se tiene en la humanidad los datos de sus usuarios de sus clientes son el activo más importante que ustedes tienen para hacer negocio con ellos para conocerlos mejor para ofrecerles servicios nuevos experiencias diferenciadas etcétera etcétera y eso es innegable y si ustedes no tienen un negocio si ustedes simplemente son usuarios de otros servicios pues ustedes deben saber también que los datos que ustedes les dan a estos servicios y estos otros negocios son el activo más importante que ustedes tienen y que comparten a diario con estas empresas entonces eso vuelve la seguridad del dato igual de importante que el dato en sí mismo ¿se fijan? y cuando hablamos de que la pandemia nos aceleró tremendamente la adopción de servicios y canales digitales entonces eso aumenta considerablemente la superficie de contacto y aumenta las probabilidades de que en alguno de los servicios en donde tengo desperdigada mi información por ahí o yo como negocio en alguna de las aplicaciones que manejan información y datos de mis clientes puedan verse vulnerados y ahí es donde empieza la discusión de negocio porque una brecha de datos una brecha de seguridad no solo tiene implicaciones técnicas si a mí me roban la información de mis usuarios y eso sale en el periódico para que luego Lalo Palacio lo recorte y lo ponga en un slide eso tiene implicaciones en la reputación de la marca tiene implicaciones en términos de la confianza que van a tener mis clientes para con mi marca y también puede llegar a tener implicaciones en cuanto al valor de la marca es decir puede tener implicaciones en la bolsa de valores puede tener implicaciones con mis stakeholders etcétera etcétera no solo eso si estoy en una industria que es más o menos regulada en términos legales eso también puede tener implicaciones en términos de multas legales en términos de penaltis contractuales oye tenía una cláusula en el contrato que si tú perdías mi información me pagabas tanto cuando empiezo a hacer esa traducción de riesgos y de amenazas de seguridad en conceptos de negocio es cuando empieza a hacer sentido para las organizaciones híjole pues creo que sí tengo que voltearme a ver la seguridad híjole creo que sí tengo que hacer inversión en seguridad y entonces a mí siempre me gusta ponerle nombre y apellido a las cosas y hablarlo en términos que podamos cuantificar hay un estudio del Ponemon Institute auspiciado por IBM que nos da estos datos que son muy relevantes 2.56 millones de dólares es el costo promedio de una brecha de datos y una pérdida de datos en Latinoamérica y lo que nos dice también el estudio es que muchas de estas pérdidas de información en casi el 50% incluyen información sensible de usuarios y en casi el 40% se incurre en costos asociados a la pérdida de negocio es decir perdiste datos tuviste una gran brecha salió en el periódico y de pronto quién sabe por qué un año después tienes la mitad de los usuarios que tenías hace un año eso es lo que en el día a día nos permite construir un caso de negocio alrededor de la ciberseguridad nos permite justificar que no sólo estamos hablando de un gasto sino que estamos hablando de una inversión estamos hablando de algo que nos puede ayudar a mantener la productividad que nos puede ayudar a retener empleados muchos empleados se van de la organización después de un incidente de seguridad nos puede ayudar a retener clientes o incluso nos puede ayudar a habilitar iniciativas de negocio que nos promuevan la adopción de ciertos servicios o de ciertos canales nos puede ayudar a mantener el cumplimiento legal y por lo mismo reducir los costos de operación hay muchas implicaciones que tiene un ciberincidente para mal y por lo tanto muchas implicaciones positivas de mitigar los ciberincidentes lo más pronto posible es así que vamos construyendo entonces lo que se llama una postura de seguridad pero una postura de seguridad desde el negocio entonces yo tengo un negocio ¿cuál es el core de mi negocio? pues yo vendo tal cosa o yo ofrezco servicios de tal cosa o yo manipulo transaccionalidad para un tercero y yo soy el puente ok perfecto entonces de acuerdo al negocio que tienes ¿cuál es tu aversión al riesgo? o ¿cuál es tu apetito por el riesgo? te da igual te importa mucho te importa poco crees que es algo que sea relevante o no hay mucho que tienes que perder o mucho que tienes que ganar eso me indica mi postura de seguridad con respecto al negocio y una vez que tengo claro eso y que sé que tanto puedo tolerar el riesgo entonces es que puedo empezar a inventariar todos mis activos saber exactamente en qué riesgo están esos activos y qué riesgo representan en el contexto del negocio no es lo mismo una base de datos con datos críticos de mis usuarios para mi aplicación más importante que una base de datos de pruebas que estoy utilizando para una aplicación interna de inventarios ¿se fijan? el nivel de riesgo es completamente diferente entonces priorizar los riesgos es un primer paso para después pasar a los dos circulitos que ven ahí encuadrados en rojo y este es el punto importante porque es ok ya tengo identificados los riesgos ya tengo identificados los activos por dónde empiezo a invertir y cómo garantizo que mis inversiones de seguridad estén alineadas con mis objetivos de negocio y cómo puedo medir eso cómo puedo saber a qué le tengo que apuntar oye pues si estoy desarrollando tres aplicaciones y sólo una es Customer Facing pues probablemente esa sea la más importante si tengo cinco aplicaciones pero sólo dos caen en el scope de PCI por ejemplo porque manejo números de tarjeta de crédito probablemente la inversión tenga que ir ahí antes que a cualquier otro lado ¿no? y por último tengo que tener un plan tengo que tener todo esto mapeado tengo que tenerlo estructurado y tengo que decir ah mira voy a ejecutar ABCID y dentro de ese proceso voy a establecer mi estrategia de seguridad alineada con mi estrategia de negocio sin embargo eso es tricky eso es muy muy tricky ¿por qué? porque es un balance perfecto entre el costo de los controles de seguridad que voy a implementar el riesgo que estoy dispuesto a tolerar y el valor que va a traer al negocio que yo pueda mitigar esos riesgos aplicando un costo determinado y para eso pues hay diferentes actividades que me ayudan a hacer este matrimonio entre la seguridad y mi negocio algunas más elaboradas algunas más aplicables para grandes empresas y algunas que desde la tiendita de la esquina se pueden aplicar porque el nivel de riesgo es distinto ¿no? y lo que se gana y se pierde también es distinto en magnitud pero para una empresa pequeña para un negocio pequeño el más mínimo incidente puede tener un costo demasiado grande que una empresa grande podría absorber pero una empresa pequeña no entonces si se fijan siempre estamos jugando malabareando con estos diferentes conceptos y por eso es que lo que suele suceder en las empresas es que nadie se preocupe por la seguridad y nadie invierte en seguridad hasta que hay un incidente y cuando hay un incidente de pronto le avientan todas las canicas al área de seguridad después de un tiempo quién sabe qué pasa con esas inversiones y al rato el presupuesto otra vez queda vacío hay que encontrar un equilibrio hay que encontrar un nivel sustentable en donde las inversiones de seguridad tengan un sentido de negocio y en donde sean razonables también para el negocio no le vamos a aventar todo el presupuesto a la seguridad y dejar de darle presupuesto al negocio no tiene sentido hay que encontrar el justo medio y hay que encontrar el equilibrio y eso solo se hace en la medida en la que entendemos que la seguridad es una decisión de negocio con implicaciones de negocio y que para descubrir o develar nuestras prioridades lo primero es entender a qué riesgos nos estamos sometiendo el riesgo es el que nos indica el camino siempre oye pues aquí hay un riesgo muy grande tengo una versión grande del riesgo me voy por acá ¿se fijan? y bueno eso nos lleva a la conclusión natural de que la seguridad en ese sentido no es un costo es una inversión ahora hablamos de estos dos grandes puntos en los últimos minutitos que me quedan que literalmente ya son minutitos quiero platicarles un poquito de ok ya le puse número al asunto ya me encargué de que en mi organización nos fijemos en la seguridad voltemos a ver los temas de seguridad nos preocupemos por los ataques que hay allá afuera entendamos nuestro riesgo entendamos el contexto de nuestro negocio ¿qué hacemos al respecto? entonces hay que entender que hoy en día como todas las organizaciones están pasando por algún tipo de proceso de transformación digital hay que entender que la transformación digital es una transformación de seguridad es decir si yo no acompaño con seguridad mi transformación digital me estoy condenando al fracaso ¿sí? entonces normalmente también decimos que la transformación digital no solo es una transformación tecnológica no solo se trata de ah ya pues levanté mi página para ahora vender mis gomitas de lápiz en internet ya acabé no esa es la tecnología pero ¿qué hay detrás de eso? ¿cómo son mis modelos de negocio? ¿cuál es mi cadena de suministros? ¿cómo es la cultura dentro de mi organización? y ahí es donde está el secreto la transformación digital es una transformación cultural si yo no revoluciono la cultura de mi negocio difícilmente voy a llegar a una transformación digital efectiva y entonces por transitividad si se fijan si la transformación digital es una transformación de seguridad y si la transformación digital es una transformación cultural entonces también tengo que revolucionar la cultura de seguridad de mi organización y eso significa entre otras cosas lo que decimos acá es shift left shield right shift left significa si yo tengo un timeline en donde este es el principio de mi proyecto este es el final de mi proyecto siempre se trata de mover la seguridad lo más cerca del principio del proyecto posible es decir mover la seguridad hacia la izquierda es pensar en la seguridad desde el diseño es preguntarme qué implicaciones de seguridad tiene esta aplicación que voy a lanzar qué implicaciones de seguridad tiene este servicio que voy a publicar qué implicaciones de seguridad tiene esta promoción o este marketing que voy a lanzar y luego shield right significa en todos los momentos desde la construcción de un proyecto el diseño las pruebas la liberación a producción etcétera etcétera en cada uno de esos momentos establecer los controles de seguridad necesarios para garantizar la seguridad de ese proyecto y si eso lo extrapolo a toda la organización entonces se da una masa crítica de seguridad en donde también estoy construyendo una cultura de seguridad alineada con qué con la seguridad por defecto es decir no voy a pensar en la seguridad como un afterthought como algo ah un deseable ah pues primero lo hacemos funcionar y luego nos preocupamos de la seguridad no seguridad por defecto una cultura de responsabilidad la responsabilidad de la seguridad no es problema de alguien más es problema mío y de todos y entonces cuando se trata de eso todos asumimos la responsabilidad sobre la seguridad de nuestro negocio la tercera es una cultura de sustentabilidad ya lo decíamos antes si le aviento todas las canicas al presupuesto de seguridad me quedo sin presupuesto si le aviento muy poquito no invierto en seguridad y luego de todos modos me quedo no sin presupuesto sino sin negocio entonces encontrar el punto medio entre las operaciones del día a día y las inversiones a futuro que voy a hacer de seguridad se vuelve muy importante por último están tres que van íntimamente relacionadas la cultura de inevitabilidad como está descrita ahí significa entender que no hay organización que esté libre de esto lo decíamos cuando hablábamos de los mitos ¿sí? y yo siempre uso el mismo ejemplo los motociclistas los motociclistas hay de dos tipos los que ya se cayeron y los que se van a caer las organizaciones son igual las organizaciones que ya sufrieron una brecha de datos y las organizaciones que la van a sufrir entonces si yo parto de una cultura de inevitabilidad y digo ok va a pasar ¿cómo me preparo para ese peor escenario posible? ya conozco mi riesgo más grande ya conozco mi activo más valioso ya conozco mi sistema más vulnerable ¿cómo me preparo para que si el día llega en el que me ataquen ese sistema se roben ese activo y me afecten de este modo en el negocio yo pueda sobrevivir yo pueda hacer frente yo pueda responder lo más pronto posible y eso tiene que ver también con una cultura de awareness una cultura de seguridad dentro de la organización en donde todos soporten la noción de que es importante hablar de seguridad y cada quien haga su trabajo desde el empleado más bajo en el rango que sepa atender correos de phishing hasta el CEO de la organización o el dueño del negocio que sepa manejar datos sensibles de forma confidencial o que se encargue de cascadear a todos los equipos una cultura de seguridad financiera tecnológica de procesos y alineada con las personas y entonces una vez que yo hago todo eso viene la cultura de la revisión es decir cómo puedo garantizar que todo esto se está ejecutando si yo no puedo verlo no puedo protegerlo y si yo no puedo protegerlo y medirlo no puedo mejorarlo entonces hacer una revisión continua de mis controles de mis procesos y garantizar que las otras componentes culturales se mantengan ahí es muy importante para desarrollar esa cultura dentro de las organizaciones y hay algunas otras actividades que yo puedo realizar alrededor de este tema muchas tienen que ver con pensar diferente sobre seguridad hay que hay que cambiarse el chip en el mundo digital la seguridad funciona distinto los activos tienen un valor distinto los riesgos son mayores si a eso le sumo nuevas tecnologías disruptivas si le sumo software as a service si le sumo tecnologías móviles si le sumo el internet de las cosas si le sumo la nube hay que pensar diferente en cuanto a cómo aseguramos estas diferentes tecnologías se vuelve muy importante tomar un approach de riesgo un approach de riesgo significa estar informado sobre los riesgos que tengo y luego hacer algo con ese riesgo gestionar el riesgo significa mitigar el riesgo delegar el riesgo o asumir el riesgo pero para eso primero tengo que conocer ese riesgo y el approach siempre debe ser orientado a estar informado sobre los riesgos y sobre todo entender que si la seguridad la aplico bien dentro de la organización puede incluso habilitarme procesos de negocio puede habilitarme iniciativas porque lo que sucede entonces es que cuando yo logro hacer esto de forma efectiva en lo que debería traducirse entre muchas otras cosas es en una mayor confianza de la organización para moverse hacia adelante y aquí hablo de confianza en su acepción como de del valor propio que se le da a una persona o a una cosa ¿no? entonces tengo esa confianza de que hay un respaldo eso por un lado pero por el otro lado están mis usuarios por el otro lado están mis clientes y ellos lo que ganan también es confianza en la marca confianza en el negocio y confianza en seguir creciendo ese negocio y así es como llegamos entonces a trabajar un ambiente red en donde se vuelve una le llaman los estadounidenses un echo chamber ¿no? es estamos constantemente generando eco positivo estamos generando estas interacciones consistentes y predecibles a través del tiempo que son las que generan confianza y para eso hay que recordar solo para finalizar me gusta mucho esta frase dice in God we trust all others bring data ¿no? este confiamos en Dios todos los demás tienen que comprobarme el dicho todos los demás tienen que traer los datos que sustenten la información y que generen esa confianza entonces ¿cómo garantizamos desde una cultura de seguridad ¿cómo garantizamos desde un entendimiento de la seguridad alineada con el negocio del que somos parte y cómo garantizamos desde el entender el valor de los datos en función de lo que significa ganarlos o perderlos y en función de su valor intrínseco es que podemos empezar a construir esta confianza más allá de una confianza ciega más allá de una confianza que no está bien sustentada y que el día de mañana va a romperse cuando tenga un incidente de ciberseguridad eso es un poco de lo que traía el día de hoy para ustedes creo que nos quedan si mal si no me equivoco nos quedan unos cinco minutitos para preguntas pero yo quiero agradecerles mucho agradecer a Web Café agradecer a Santander por este espacio por esta oportunidad a mí me encanta hablarles de seguridad espero que les haya sido de utilidad que les sea útil en su vida en sus negocios y en sus emprendimientos y quedo a sus órdenes muchísimas gracias abrazo virtual muchas gracias a todos por su asistencia y participación sobre todo a Eduardo por tan relevante plática y con un contenido excelente para finalizar les comparto los datos de contacto de nuestros ejecutivos por si requieren asesoría financiera con alguno de nuestros productos y o servicios si alguien de ustedes desea participar como speaker favor de mandar su CV al correo wordcafe arroba santander punto com punto MX y bueno Eduardo aprovechando muchísimas gracias por la plática fíjate que hay algunas personas que tienen algunas preguntas entonces ¿qué te parece si nos apoyas? sí claro que sí aquí las tengo abiertas vamos a ver dice ¿cómo dejar de ver como gasto y empezar a considerar como inversión los temas de seguridad dentro de la PYM? ok en PYMES me parece que es todavía más relevante tener esta conversación alrededor de la sustentabilidad de las inversiones de seguridad y hay hay algo que nos que creo que nos ayuda muy bien a entender ese ese shift en el mindset desde el gasto hacia la inversión pensemos un poco en el concepto de seguridad percibida ok este es diferente al concepto de seguridad real una organización puede tener muy poca seguridad y sin embargo ser percibida como muy segura y eso tiene que ver con este marketing eso tiene que ver con el mensaje que mandan eso tiene que ver con muchas cosas pero la seguridad percibida normalmente se mejora cuando yo establezco controles estratégicos de seguridad que me permiten darle esa confianza a los usuarios y a veces son sutiles entonces por ejemplo imagínense que ustedes tienen una aplicación la acaban de levantar es una aplicación chiquita para vender lo que sea que vendan como PYME ok esa aplicación si yo le habilito un segundo factor de autenticación es decir que puedan recibir un SMS o algo del estilo para cuando hacen login eso ya por sí mismo no solo es un enorme control de seguridad que hemos visto que en algunos casos reduce hasta en la mitad los ataques sino que además el usuario lo ve y dice ah mira este negocio se preocupa por mí y se preocupa por mi seguridad que bueno que tienen segundo factor de autenticación ahora si vamos a comprar entonces se fijan como ese es es un cambio sutil de mentalidad en vez de pensar estoy gastando en implementar segundo factor de autenticación lo que estoy pensando es esto me va a ayudar a diferenciarme en el mercado y por lo tanto es una inversión se fijan y acabo de darles un ejemplo que es tan sencillo que cualquier organización lo puede implementar incluso las más chiquitas vale dice tenemos otra dice ¿cuáles son las tres mejores recomendaciones que le darías a un negocio pequeño para evitar fraudes en cuentas bancarias? ok esta es buena me pusieron el reto porque me preguntaron por tres vamos a ver si llegamos a las tres pero la primera el fraude bancario tiene un origen que normalmente está asociado casi en todos los casos está asociado a la suplantación de identidad y la suplantación de identidad tiene todo que ver con ingeniería social ok entonces decíamos al principio de la charla que la ingeniería social es el truco más viejo en el libro de texto eso significa que si yo no logro controlar el acceso a las cuentas entonces difícilmente voy a poder controlar que luego de esas cuentas haya pérdida de capital ¿cierto? entonces lo primero que hay que pensar en términos de cuentas bancarias es siempre garantizar que todos los que están en contacto con las cuentas o que son responsables de las cuentas tengan una cultura de seguridad tal que sepan pues lo que ya deberíamos saber todos hoy en día que es nunca te pedirán tus datos sensibles por medios electrónicos que tu PIN es solo tuyo que tu usuario y tu password son solo tuyos que es importante habilitar según los factores de autenticación que no hay que dar clic en links que no sean oficiales que cuando recibas una llamada hay que confirmar de dónde viene esa llamada etcétera 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 esperaría que aunque fuera un negocio pequeño deberían ser máximo dos personas tampoco hay que darle la cuenta a Chiquito Pérez esa es una pero la segunda también tiene que ver con cómo el fraude es un proceso o una vía en dos pasos entonces imagínense que yo determino que me hicieron una llamada sonó medio sospechosa pero no me di cuenta hasta demasiado tarde y solté información bueno pues no te esperes a ver si de pronto tu salto está en ceros hay que también tener una cultura de la inevitabilidad eso significa oye estoy preparado para algo así entonces tengo a la mano los números correspondientes dentro de mi banco que me permiten reportar estos casos que me permiten oportunamente decir levantar la mano y decir oye tuve una incidencia de ciberseguridad ayúdame acompáñame a atenderla eso también es importante y el tercero desde el punto de vista también del fraude es cómo establezco los controles mínimos dentro de mi propia infraestructura si es que yo de algún modo estoy tercerizando el flujo de cierta información o el flujo de cierto capital se vuelve muy importante también identificarse como dónde estoy yo en la cadena alimenticia soy yo el eslabón más débil soy el punto medio yo estoy recibiendo lana y la estoy mandando al banco o yo estoy generando la lana y se la estoy dando a alguien más entender esos flujos de capital y entender mi papel en ellos es parte de lo que también se puede hacer para saber a qué riesgos estoy expuesto y a partir de eso mitigarlos en términos del fraude perfecto Dardo muchas gracias fíjate que también nos preguntan que qué recomendaciones nos darías para seguir y estar más seguros siendo personas físicas siendo personas físicas siendo personas físicas aplican casi todas las mismas recomendaciones solo que a una escala distinta pero también es cierto que hay cosas que como personas físicas no son mucho más importantes no fue el foco de una charla como la de hoy pero ciertamente que podemos hablar de seguridad y privacidad de datos donde lo más importante se vuelve entender que todo lo que tú pones en el mundo digital de alguno u otro modo deja de ser tuyo tener mucho cuidado de lo que se publica en redes sociales sobre todo si soy una persona física pero trabajo para una organización por eso es que decíamos que la seguridad es responsabilidad de todos imagínense que yo soy una persona física trabajo para una organización llego a mi casa y subo a facebook una foto de mi estudio en donde al fondo se ven papeles que son clasificados y que me traje de la oficina se fijan como eso es totalmente incidental le pasó a la reina de Inglaterra hace poquito subieron una foto de la reina de Inglaterra y alguien le agarró la foto le hizo zoom a unos papeles que había en la mesa y resultó que eran confidenciales entonces hay que tener siempre lo que yo llamo la duda razonable y la duda razonable es este click que voy a dar este correo que voy a enviar esta información que voy a compartir esta foto que voy a subir a redes sociales qué implicaciones de seguridad tiene es una duda que les toma un segundito y ese segundito puede hacer la diferencia entre decir ah mira tal vez no sea buena idea que diga que ahora en semana santa voy a salir la casa se va a quedar sola en tres semanas tal vez no sea buena idea ¿no? y es un segundo la mayoría no nos tomamos ese segundo compartimos y los resultados ahí están más allá de eso protección de passwords cambien sus passwords cada tres meses o usen un password manager los passwords son como los cepillos de dientes o como los calzones hay que escoger uno bueno hay que cambiarlo cada tres meses y no hay que compartirlo con nadie no sé hay mucho que podríamos decir en el ámbito de personas físicas lamento no haber enfocado más la plática hacia allá pero espero haya sido de utilidad no muchísimas gracias Eduardo la verdad es que yo creo que todos vamos a tomar tus consejos y bueno sobre todo mencionabas una parte muy importante ¿no? este cuidar ahorita que salimos de vacaciones de semana santa estuvo perfecto muchísimas muchísimas gracias por la conferencia que nos has dado muchas gracias a ustedes gracias a todos los participantes y un gran saludo desde acá gracias Eduardo y bueno pues igual comentarles ya les comentaba anteriormente que si ustedes también están interesados en participar en nuestras pláticas por favor pueden mandar su currículum a workcafe arroba santander punto com punto mx y bueno aprovechando los quiero invitar a nuestra siguiente plática que se realizará el próximo jueves 31 de marzo a las 4 de la tarde con el tema la importancia del ahorro en la salud financiera impartido por nuestro querido Fernando Ávila en pantalla igual les vamos a dejar el ID y el código de acceso y de igual forma en el chat les compartiremos la liga de registro en Eventbrite para que reciban la liga de acceso directo y un recordatorio del día de la charla esperamos que hayan disfrutado y aprendido mucho en esta charla y los esperamos en la siguiente plática virtual de workcafe